Pues mira, vino a cambiar de una manera, digamos de un daño colateral aquí a la frontera de Nuevo Laredo. Sabiendo de que nosotros estábamos en una fase 2, vamos a pasar a una fase 1 y con ciertas restricciones. La verdad yo puedo considerar que no son unas restricciones tan afectativas para el comercio aquí en Nuevo Laredo, lo que es el área de restaurantes, porque nosotros teníamos un cierre a las 12 de la noche. Ahora con estas nuevas medidas, a partir de hoy, vamos a cerrar a las 11 de la noche. La venta de bebidas alcohólicas únicamente con alimentos y hasta las 10.30 de la noche. Tenemos ahí media hora nada más para que los comensales puedan pedir sus bebidas y el cierre sea a las 11 de la noche. Con una capacidad del 60% en los restaurantes, tenemos las terrazas que pueden estar abiertas, ahí tenemos la apertura normal con un metro y medio de distancia entre mesa y mesa y no bufet. Estas son todas las restricciones que tenemos. O sea, realmente lo que sí me gustaría externarle a la ciudadanía es que tenga toda la confianza, porque puede acceder a los restaurantes sin ningún problema. Seguimos con las mismas medidas que hemos estado diciendo en todos estos tiempos. Y aparte de todo, pues únicamente la restricción es de una hora menos de servicio. Entonces yo le incitaría a la ciudadanía nada más ahí que tome ese tiempecito una hora menos para que pueda disfrutar de todos los restaurantes de aquí de Nuevo Laredo. Gracias.